Yo creo que sí, ayer estuvimos presentes en el evento, en este arranque del programa Vive Quien Unice, el Gobernador del Estado. Yo considero en lo personal que es una extraordinaria estrategia necesaria y urgente con todo lo que estamos viviendo en el Estado con el tema de los suicidios. Se comentaba y lo platicábamos con el Secretario General de Gobierno que va a ser a través de ahí donde se va a desdoblar esta estrategia, que lo más importante es que se están sumando dependencias no sólo municipales, estatales, sino también dependencias o la federación a nivel nacional, asociaciones civiles, sociedad en general, para que no sean trabajos ni temas aislados, porque luego veíamos todos que muchos secretarios o directores de la capital y de algunos municipios hacían acciones en beneficio de poder cuidar el tema de la salud mental de la ciudadanía, pero en esta estrategia que anuncia el Gobierno del Estado a través del Gobernador Esteban Villegas, el doctor, pues es una estrategia conjunta en donde se van a sumar todos los esfuerzos, todas las ideas, los recursos, porque es un tema en donde hay que aplicar recursos para que se pueda resolver de manera inmediata y que podamos tener resultados positivos a corto plazo, porque este es un tema urgente de atender, las cifras van aumentando, cada día se suicida un adolescente, un niño, una persona adulta, una mujer, un hombre, por todo lo que estamos viviendo en el Estado. Entonces creo que es una buena estrategia, va a haber un acercamiento en todo ese polígono en donde estuvimos ayer, un acercamiento por parte del equipo que se encargue de este programa, un acercamiento directo a las familias, a las casas de cada persona, de cada familia del Estado de Durango, y creo que tendremos resultados positivos, pues habrá que apostarle, habrá que dar la confianza, creo que hoy lo más importante es hacer algo, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos caídos, esperando que pase un milagro cuando nuestra gente, nuestros niños se están suicidando. La idea es que sea una estrategia integral, que los recursos que haya sean un recurso en una sola bolsa, que se utilice para lo mismo, que las ideas, que las acciones que cada uno tiene se integren para que sea una sola estrategia y que atendamos un sector de la sociedad primero para que sea como un programa piloto y que podamos ver resultados positivos. Estoy plenamente segura y convencida de que vamos a tener resultados positivos, porque es lo que necesitamos al final los políticos hacer, estar en las colonias, estar en la casa de las familias, estar cerca de la gente, necesitamos atender a la ciudadanía para que entendamos lo que están ellos sintiendo y viviendo.